No, hermoso, una experiencia, después de todo esto, re lindo, ¿no? Como experiencia, creo que cada actuación y participación son experiencias diferentes. Mucha adrenalina noté, muchísima, que eso está bueno, de bailarines que, bueno, que quedaron tildados por ahí, ¿no? Y eso, la verdad que me contenta, me contenta mucho porque eso habla de compromiso, habla de responsabilidad. O sea, entonces, qué sé yo, uno va caminando con todo esto. ¿Cuál bailarines presentaste? En total 55, sí, fueron muchos. Y acá hay 45 y tuvimos que traer varones de afuera, obviamente, que tuvimos que, siempre hacen falta los varones. Pero bueno, tratamos de hacer en este corto tiempo que hemos comenzado, ¿no? Teniendo en cuenta que nosotros trabajamos por tiempos largos algunos cuadros y van de una temporada a otra. ¿Se puede decir que funcione el Somos Danza? Sí, claro que sí. Mañana me toca venir a acompañar a, valga la redundancia, a mis compañeros. Así que, qué bueno, vamos a acompañarlos el viernes ya y el sábado. No me puedo porque me tengo que ir, lamentablemente, y en buena hora no voy a poder acompañar. Pero mañana a la noche voy a estar acá, si Dios quiere. No, gracias a ustedes y espero que, bueno, que la gente haya quedado, con lo que le hemos brindado, que haya quedado conforme.